Inexplicable porque creo que nunca se dio una cosa así. Hubo bronca en el vestuario del Paris Saint Germain y también en el terreno de juego en el último partido, pero ¿cómo reaccionaron los ausentes Messi y Mbappé? ¿Qué pasó realmente en el vestuario? ¿Qué ha trascendido a la prensa? Tras el gran enfado de Neymar durante y después del partido. Mucha gente habla demasiadas cosas que no sabe lo que pasa. Bueno, vamos a analizar todo lo que está pasando alrededor del equipo de París, del Paris Saint Germain, que fue derrotado por el Monaco en el último partido del Alicuno, pero después de la derrota hubo bronca en el vestuario y también durante el partido en el terreno de juego con un Neymar que perdió los nervios con Vitinha y Equitique en el terreno de juego y después en el vestuario con el director deportivo. Pero vamos por partes y es que el equipo de París, a pesar de seguir primero en la clasificación del Alicuno con 5 puntos de ventaja sobre su rival de toda la vida, el Olympique de Marsella, lleva una mala racha encima y es que en los últimos 7 partidos acumula ya 3 derrotas y un empate y esto ha creado un caldo de cultivo que ha hecho que salte todo por los aires en el último partido contra el Monaco con ese 3-1 que puso más emoción al Alicuno en esta segunda parte de la temporada. Pues bien, el equipo notó en demasía la falta de Leo, Messi y Kylian Mbappé en el terreno de juego y el primero que los echó de menos fue Neymar Jr. que se le vio muy nervioso y encarándose con compañeros como decimos como Vitinha y Equitique. Al final del partido hubo también bronca entre los jugadores ya que algunos querían ir a saludar a los ultras y otros no. Ahí hubo un choque ya entre jugadores como Donnarumma y Marquinhos y es que el capitán del equipo junto a Neymar tuvieron una charla muy subida de tono en los vestuarios ante la incrédula mirada de varios miembros del staff técnico del Paris Saint Germain. Y es que Neymar ya venía calentito del terreno de juego y el director deportivo Luis Campos con sus críticas acabó de desatar la ira del brasileño. En ese momento todo quedó en el vestuario aunque después ha trascendido toda la prensa. El PSG quiso dar una imagen más sosegada y de más tranquilidad con un mensaje por ejemplo de Presnel Kimpembe que decía lo más importante es seguir unidos a pesar de todo lo que se diga, a pesar de todo lo que esté pasando. Ese es el mensaje. Mbappé en la misma línea mostró su apoyo a sus compañeros en redes sociales con un escueto mensaje. Sigamos fuertes y unidos. Así dijo el crack de Bondi en los días previos al importantísimo partido este martes de Champions League, ronda de octavos de final, ante uno de los grandes de Europa, el Bayern de Múnich. También Leo Messi dejó un mensaje en redes sociales. Eso sí, no tuvo nada que ver con lo que está pasando en el vestuario del PSG, sino de otro tema mucho más importante. Y es que Leo Messi ha dejado sacar su parte más humana en redes sociales acordándose de todo lo que está pasando en Turquía y dejando este mensaje. Son días muy tristes para los miles de niños y sus familias afectados por todo lo que está pasando en Turquía y Siria. Mi corazón está con ellos. Así lo dijo el argentino.